La mina de Virgen. Esta es la que corresponde al paso de la mina. ¿Y qué no hay esta de Mena? Esta es la Virgen de Mena. Y Mena es el Cristo que va delante. El Cristo de Mena es Cristo de Mena o la Buena Muerte, que es la de la Legión. Y esta es la Virgen que le coge un pute. Es la soledad que ya va a su hijo. ¿Qué de ella? La acompaña la María. ¿Qué es la Virgen de Mena?